Hola, en este pequeño tutorial les voy a explicar cómo desenmascarar a los contactos de su Facebook que afirman ser heterosexuales, pero terminan siendo unas lindas princesitas súper pacíficas. O sea, no hay mucho que hacer, solamente observar. Si tú llegas a notar estos comentarios que a continuación voy a mencionar, esos güeyes son súper pacíficos. No importa que tengan novia, foto de perfil con una mujer... O sea, yo no tengo nada en contra de los gays, tengo amigos y contactos en mi Facebook, no me quieran ver la cara de... Número uno, si tu amigo de Facebook te escribe en tu muro o en un comentario algo así como, amé tus tenis, amé tu pantalón, puede ser una foto de tu mascota, puede ser una foto de tu coche, puede ser la foto de lo que sea, pero si el vato te pone, lo amé, pasiva. Siguiente pista para dar con aquellos falsos heterosexuales. Supongamos que compartes algo interesante en tu Facebook y el vato te dice, te lo robo, súper, súper gay y súper pedazo. Porque, o sea, ¿dónde están los derechos reservados? Compártelo y ya, p***o, no seas p***o, no tienes que explicar si me lo robas. Siguiente pista, también es un clásico. En cualquier mujer es válido y se oye hasta bonito, pero no en ti, hijo de tu p***a madre, o sea, no m***a. Cuando pones algo chistoso, muy gracioso y el vato te escribe, no puedo con esto, súper pasiva. Cuando escribes algo gracioso en tu Facebook y el vato te pone abajo, güey, neta, eres la mamada, güey. Súper gay, te está tratando de conquistar, no lo peles. Este es un clásico, neta. Si el vato escribe, me hiciste el día, aso bestia, loco, es lo más gay que te pueden decir. Y por último, el himno a la homosexualidad, escondida. Mi reino por unos esquites. ¿Cuál p***o reino? O sea, p***o princesito. Bueno, ya llegué a trabajar y tengo que ponerme a mover a México, pero si se les ocurre alguna, o si se acuerdan de uno más, mándenmelo por favor.